Si nos acercamos un poco más les empiezo a tirar granada de fuego Aquí, prepárense, prepárense, prepárense Todos los cañones con cadena Izquierda, gira todo a la izquierda Estoy con... Aborden, aborden, aborden Aborden, aborden Voy Aborda tú, Franklin Vengan, 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 vengan Vengan, loco Espere, espere Franklin, lanzaste con el cañón Voy No puedo descargar la bala ¿No puedo descargar la bala? ¿Por qué? Ah, porque estoy lleno Estoy lleno de balas Queríamos salir... ¿Qué? ¿Qué?